Empezando con Andrés Velázquez, dirigente de la Causa R. Te decía, Andrés, sobre el tema del deslinde. La Causa R en su momento se dividió, bueno, claro, en aquel momento tuvo esa escisión, no terminaron de dividirse, quedó marcado el proceso interno de la Causa R por el 4 de febrero. De hecho, la Causa R, luego de que se divide, un sector se va con Irene Sáez, cabezado por ti, y el otro sector termina apoyando al comandante Chávez, donde estaba yo, por cierto, en esa época, en aquel momento en la Causa R. Después nos dividimos, fuimos al PPT, etc. Lo comento por el tema de lo que está pasando ahora, la estrategia, o sea, la vía electoral. La oposición, cuando ha optado por la vía electoral, le ha ido bien. Cuando ha buscado atajos, no siempre le ha ido bien. No, yo creo que la mesa no anda en plan de atajos. Y no veo los atajos que se anden buscando por otro lado. ¿Las guarimbas no son atajos? No, las guarimbas son una manifestación de la protesta, en mi opinión. Las barricadas... ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con la protesta. ¿Pero con la guarimba y la barricada? Fíjate tú, en oportunidades esto se ha convertido hasta en una defensa, frente a los cuerpos policiales, que son las cosas que nosotros tenemos que poner en marcha, o poner de relieve aquí. Yo, por supuesto, condeno la violencia en la... Y de eso lo quiero ratificar y dejar absolutamente claro, para que nadie se confunda con lo que estoy señalando. Estamos a años luz de la violencia. No queremos manifestaciones violentas. No queremos manifestaciones fuera del marco constitucional. Pero veamos la cosa. ¿Por qué aquí, en la ciudad capital, por ejemplo, están vedadas las protestas en el área del municipio Libertador? ¿Por qué se zonifican? ¿Por qué la frente a protestas pacíficas, porque yo las he presenciado, la protesta que estaba, que se hizo una de las últimas en Ciudad Banesco, allí, yo estuve allí, compartiendo con todos, y allí fue la guardia y la policía la que arrancó la agresión. No fueron los estudiantes. Entonces, ¿cómo es la cosa? Es que al gobierno le interesa que este tipo de cosas se dé para que luego se levanten estas barricadas y se levanten estas guarimbas y estas cosas. Yo creo que el gobierno tiene que reducir drásticamente todo lo que tiene que ver con esta escalada represiva a la que ha venido... Pero por lo que uno lee, el artículo de Henry Ramos, Andrés, no pareciera ser que es el gobierno el que está, sino que hay sectores que creen que ese es el camino y que hay sectores que lo estarían estimulando de acuerdo a lo que él dice, ¿no? No, no, yo no lo veo. Yo no veo la guarimba ni la barricada como una cuestión de atajo. Lo veo como una protesta. Una protesta. Y no veo protesta en el mundo entero que nos tranque calle. A lo mejor la tranca circunstancialmente mientras se desplaza la gente y no de forma permanente como que aquí se ha tratado... Pero bueno, ha habido distracciones también de bienes públicos. Bueno, esa es la parte que yo, por supuesto, no comparto. Ha habido muertos. De eso yo estoy alejado. Bueno, habido muertos de lado y lado. Condenamos la violencia. Ayer le dispararon metras a unos muchachos allí en Chacao. Entonces, hay infiltrados que provocan. Bueno, todo esto es una mezcla que yo creo que tiene definitivamente... Bueno, el propio alcalde, muchacho, decía ayer que no sabe... O sea, no sabe quién son los actores. Bueno, él decía que yo estaba ya en... Ya que era un bochinche, una cosa. Está en una declaración de manera directa el día de hoy. Entonces, todo esto tiene que revisarse, en definitiva, en el marco de lo que están exigiendo los jóvenes. ¿Por qué el gobierno no se sienta con los estudiantes? Sería interesante. Y que lo hiciera también en cadena nacional. Con toda su argumentación y que oyera a los jóvenes. ¿Por qué no los oye? ¿Por qué no se sienta, por ejemplo, con los trabajadores? También, en unas mesas interesantes. No solamente esta parte política, en la cual nosotros abordaremos los grandes temas del país, por supuesto, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la inseguridad, que tienen que ver con el empleo. Allí está el gobierno anunciando, antes de sentarnos, tú sabes, la antesala, que yo lo señalé, muy mal augurio, que el CNE, antes de sentarnos, a 24 horas de sentarnos, estaba anunciando las elecciones, o la convocatoria de elecciones para San Diego y para San Cristóbal. Eso me parecía a mí de muy mal gusto, o por lo menos, muy, desde el punto de vista diplomático, muy mala señal, si se quiere, desde el punto de vista político. Y, en esta oportunidad, ¿por qué no se sienta con los jóvenes? Nosotros no representamos a los jóvenes. Los jóvenes tienen que estar allí. Los estudiantes tienen su... Pero esa reunión ha estado planteada, por lo que yo sé. Ha estado planteada, y el gobierno se niega. Como se sigue negando, Vladimir, ahora, para el avance del diálogo. Porque es el gobierno quien tiene en sus manos la solución de los problemas. Y en ese sentido, debe dar muestra. Yo insisto en el gesto. Lo que tú llamas la prueba de amor. Yo insisto en el mensaje. Yo insisto en el compromiso. Y esto tiene que ser ubicado exclusivamente en el terreno de que el gobierno dé señales claras y ponga en libertad a los presos políticos. Ponga en libertad a más de 900 jóvenes estudiantes que están bajo régimen de presentación. Ponga en libertad esa libertad condicional que le pusieron a dos médicos allá en el estado de Bolívar, porque le llevaron 20 pastelitos, chicos, a unos muchachos que estaban frente al tribunal, frente al Palacio de Justicia, esperando una audiencia de sus otros compañeros. Le dijeron que ellas eran financistas del terrorismo porque llevaron 20 pastelitos. Entonces, ¿a dónde conduce esto? Esto no conduce a nada. Vamos a oír la participación de la audiencia, Andrés. Ahora Santini, hoy cinco expolicías metropolitanos presos políticos. Caso 11 de abril, cumplen injustamente 11 años en prisión. Otro comentario por aquí... Entre ellos está Erasmo Bolívar, que quedó ciego en la cárcel, Vladimir, que está esperando por operaciones, que no ve y hasta allí. Gregor dice, señor Velázquez, amnistía, poderes públicos secuestrados. Si el gobierno no acepta, debe levantarse de la mesa. Contundencia. El Taita. Jehová nos bendiga, comenzó mintiendo lo de la Ula Táchira. Fue mentira, nunca apareció la estudiante. Es un intento de golpe. Franco Paruta. Andrés Velázquez, que solo exige y exige, pero ¿qué propone él? Mercedes León, se justifica el odio personal entre los políticos. Ángel, en la mesa de diálogo, la participación de Andrés Velázquez fue la más triste, desentonada, fuera de foco. Dice Ángel aquí, pregúntale, ¿dónde estaba él durante el golpe de Estado que el mismo, que el mismo Ramón Alup reconoció? Ramón Tineo, se reconoce al presidente, pero él no reconoce a varias autoridades, colocando autoridades únicas paralelas. Olivio Tomasetti, diputado, Oliverio Tomasetti, ¿qué pasará si el gobierno sigue dilatando los temas para ganar tiempo y no aborda los temas principales? Pregúntale al diputado si cree que debe haber un tope en tiempo para buscar una solución, dice por Venezuela. Carlos Villavicencio, ¿el gas? ¿el gas dónde está? ¿dónde están los productos de primera necesidad? José Luis Pérez, ¿por qué no habla de la corrupción y en particular del alto gobierno, que es la principal causa del problema que estamos viviendo? Raúl Piñero, amnistía para asesinos, ¿cuál es la razón para llamarles presos políticos? Presos políticos, Leopoldo López, él no es asesino. Johan Núñez, la oposición y el gobierno son iguales, no dan soluciones. Resistencia es la única salida, dice Johan Núñez. Andrés Velázquez en su momento era un líder bandera de la izquierda, ahora es un vestigio de un político. Y el invitado, si negoció la presidencia con Caldera, dice Manuel 07. De Raid Mode, dice, aunque creo que este diálogo es una bomba de humo para el ganar tiempo, si en verdad es para el paz y el progreso de Venezuela, lo apoyo. Dani León, su consigna del 12F era fuera Maduro, después de 15 muertos la cambiaron, ustedes son unos mentirosos, por eso su fracaso. Enrique Morales, ¿por qué tiene que liberar a las personas que infrieron la ley? Esa posibilidad no es viable. Bueno, sí hay entre otros comentarios, ¿no? Bueno, hay de todo allí. Hay de todo, ¿no? Sí. Pero lo cierto es, hay alguien allí que mencionó algo de la corrupción. Ayer, Nicolás Maduro cumplió un año en el gobierno, un año, exacto, 19 de abril, eh... de 14 de abril, sábado, exacto, 19 de abril. Entonces, que asumió el poder. Y de las cosas que yo tengo que, de las que definitivamente me resiento, de las cosas que más me indignan es el tema de la corrupción. Una de ellas, por supuesto, la humillación de ir a hacer mercado con las benditas colas del hambre esta, y la... y la... ahora la tarjeta esta electrónica de racionamiento. Pero el tema de la corrupción es un tema súper importante. Porque yo soy de los que sostengo que detrás de la pobreza está la corrupción. Y todo el mal que envuelve y esta... esta... caída, en definitiva, de la situación moral del país tiene que ver de la crisis moral y ético que está viviendo el país tiene que ver con la corrupción. En el caso concreto del Estado Bolívar, yo no puedo dejar de mencionar que allí están enquistadas las más grandes mafias conducidas por el gobernador de ese Estado. Yo le he dicho a Nicolás Maduro que tengo pruebas documentadas cada uno de los casos que he denunciado. Y aprovecharé estas conversaciones para entregarle. Una vez él dijo lo... Aquí mismo lo planteaste, sí. Entonces, voy a aprovechar... Por cierto, gobernador te ha invitado, gobernador... Entonces, para que respondan, ahí está el caso del cartel del hierro, ahí está el caso del señor Luis Velázquez, la mafia de la cabilla. Tuvo preso dos años, le dieron una medida humanitaria por razones de salud, pero a Simón Novi no. No, nos queda un minutico, Andrés, pero no quiero dejar de leer estos mensajes. Por aquí dice Bexaida, dile a Andrés Velázquez que le mande saludos a su amigo José Rodríguez. Dice aquí, el humor del venezolano. David, el diálogo es importante, pero no crean que dejar la lucha cívica nos llevará a algo, hay que hacer presión protestando. Pregunta de Velázquez sobre reuniones previas en Aruba entre la MU y el gobierno para iniciar el diálogo. Serio, ¿sabes? Reúnenes fueron aquí, imagínate tú. Ismar Sánchez Hernández, saludos a Andrés de Maturín, hombre luchador. Bueno, así es de otros comentarios, para ir despidiendo. Esto para despedir. Porque viene el juez Roa, el pezú que te está escuchando con mucha atención. Mira esto, esto es una carta, esto es un manuscrito de Hugo Chávez Fría. De Hugo Chávez Fría. Firmado por Hugo Chávez Fría. Aquí están, Hugo Chávez Fría, Francisco Arias Cárdenas, Ronald José Blanco, La Cruz, Capitán Mariño, Díaz Reyes y Hugo Chávez Fría. Aquí está la firma. Esta es una carta de Hugo Chávez, pidiéndole al gobierno proceder con los sobreseguimientos ya estudiados, específicamente los que se refieren a suboficiales, oficiales personal civil y oficiales subalternos, como muestra de buena voluntad. Igualmente proceder con las bajas, todo esto. Aquí está. Y luego le señala, son ocho puntos. Y le solicita luego que una vez que estén en libertad, que una vez que estén en libertad, procedan a darles entrada en algún organismo público para trabajo. Aquí está. Para los oficiales que tengan que retornar a la vida civil, garantizarles que las condiciones ofrecidas tengan inmediato cumplimiento entre esas posibilidad de empleo. ¿Qué hizo el gobierno de Caldera? Los metió a todos en el PAMI con Arias Cárdenas al frente. Allí trabajaban muchos de ellos. Si fue bueno para Hugo Chávez, ¿por qué no es bueno para los presos políticos de hoy? Muchas gracias. Andrés Velázquez, dirigente de la causa R. Bueno, no.